¡Celebrar esta noche! Bienvenidos, este es el gigante de los sonidos en México Sonido Condor Vamos a comenzar Para que a partir de ese momento Mensajes de texto Facebook, Twitter Ya comenzó la pieza Salud, salud Baja, baraja Así me da gusto que me manden los saludos que quieran Siempre me mando corrección para una pinche Carrona de cervezas Gracias cariño Vamos a comenzar a bailar Y hoy voy a tocar estrictamente En el estilo Distrito Federal ¿Ok? Pregunta Pregunta 1 ¿Hay barra del Distrito Federal? No creo que no vinieran No han llegado todavía porque La neta los chileños gritan de a madres Pero ese pinche grito se dio Como si fueran de putitos A ver Esa noche la neta ¡Hay barra del Distrito Federal! Como que ya están llegando los chileños De salas a la puerta Porque la neta El grito se escuchó De putitos pero a lo lejos ¿O queda que no se ha escuchado? ¡Hay barra del Distrito Federal! Pero bueno Vamos en esa noche A brindarle lo mejor de la música El estilo inigualable Del gigante de los sonidos en México Sonido Cóndor ¿Ok? Vamos en esta ocasión A dedicar este primer número Que hoy se lo voy a dejar Para todas las niñas lindas Que hoy en esta ocasión Nos sonrando a su presencia Vamos a regresar al tiempo Estilo ochentero Para ustedes Vámonos a bailar Toda la banda Ok En la voz de chile Limón y vinagre Chile Limón y vinagre Aquel que esté cerca de una vieja Y no baile Pues mejor que se vaya A chingar ¡Vámonos a bailar! 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 Te suma Y ya llegó Lupillo Rivera No se parece Me parece pero no Esa noche conocerá el sonido con El gigante de los sonidos en reino Esa noche el sonido cantadero Pisa la lumbia Toda la banda de los carnales de Silvanteza Toda la banda de los carnales de Ciudad Mesa De parte de Santi, Leti y Esbe Que le están 100% con no Hay nomás Saúl De la banda de Santa Julia En Mesa Mesa, Suena y Crisvin Ahí está Hasta para creer en el Chibuyú Vamos a lechar a nuestra lumbia Vamos a lechar un saludo a la banda Está chupando Recuerde que la compra de su cerveza De su jarra pitcher Absolutamente gratis Sin gratis Los vasos Vamos a bailar Hacemos sonidos y criticados Por lo menos el valor Hacemos los orejitos y sonidos Buenos días Por lo menos el prestigio Estas noches para lecibles El sabor La razón Pasa un saludo A la mamá, a la gargolita Y a la gente Y a la gente Y emoción un poco Conmigo Gargola Pasa para comandantes En una zona de las barbas De parte de sus sobrinos No, bichos, se no pone pilas Estos cabrones, mingos Se duermen Pasa para salir Y en el barián de Ciudad Censa ¡Sanagüe! Vámonos de Ricardo Vámonos de Ricardo Esa noche va a ser Del sabor Arno Fagilar dice Es de polvo Escuchando como sonidero De corazón de parte del jefri ¡Vámonos a ver! ¡Borra la voz! ¡Exo! ¡Fexo! Hacia aquí sonido ¡Vámonos a ver! 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 De la aducción... El dolor de... ¡Ay, no! ¡Ay, no, vamos! A esa parachí, por grande Y vamos a irnos en un mundo Para no ponerlo Vamos, sigamos A somos odiados y criticados Pero jamás igualados Esa es su orejita ¡Ay, no, vamos! Y quiero que le manden a mano Toda la banda que odia en América